Este matchup es feo, eh. Este matchup es feo para Steve. Tiene dificultades para lidiar con las espadas en general. Daraen lidia bastante bien con los bloques también. Puede operar bien alrededor de ellos con el Arcfire. Y de momento, una aventura que no tiene ninguna presa por mirar. Simplemente se tira la cara y dice, me la suda, voy a gastar tus recursos. Yo los míos no los voy a gastar. Vale, ahí ha empezado a mirar. Y esto es lo que comentaba, el Arcfire tiene un arco buenísimo para presionar a Steve. Y de momento vemos una Yasu enchufadísima en este comienzo de partida. 53% lo que le han dosado la aventura así en cuestión de 25 segundos. Que ahora aumenta a 81. Una aventura jugando en la desventaja tranquilamente poniendo el bloque. Me pregunto si veremos algún Nil. Es una técnica súper oscura de Steve. Y ahora, este es el momento complicado del strapping. Eso, mira, eso se lo ha robado a Curiso. Eso se lo ha robado a Curiso. Es una setup que hace muchísimo. Y muy interesantes esas estructuras que está ahora colocando la aventura. Quizás demasiado lento en sus colocaciones y lo está aprovechando bastante Yasu. Mira, lo bueno es eso, que está aprovechando muy bien la nula movilidad aérea que tiene Darain y, bueno, movilidad en general. Está haciendo cosas curiosas con los bloques. Ahí, por ejemplo, dejó un espacio en medio para tirar un yunque. O sea, Steve. Y de momento Yasu, que está dominando la partida sobremanera. Sí, o sea, se está... Uy, el Abbey alborde haciéndole pancake al... al Neuter B. El problema es que, es que Adventura no está encontrando el momento para binar. Y Yasu está sacándole ventaja de absolutamente todos los kits que está encontrando. Está sabiendo presionar perfectamente tanto a melee como a distancia con los proyectiles. Y es lo que más hay que hacer contra Steve, sobre todo. No le puede dejar de hacer absolutamente nada. Uy, qué bonito ahora esa conversión de carretilla. Es más, es que quizás está utilizando demasiados bloques y acaba perdiendo más recursos de los que acaba minando. Sí, pero a la vez, si quiere minar safe es lo que necesita, porque si no... Como me comentó antes, hay algunos personajes que le pueden hacer muchísima presión, aunque suponiendo solo hay dos bloques. Entonces, no le vale la pena al final. No, uno de los personajes quizás más místicos de Smash Ultimate ha conseguido por fin el diamante. Sí, el diamante. Que me imagino que se lo guardará para la siguiente stock porque no le compensa demasiado gastarlo ya este porcentaje. Bueno, igual se muere y acaba la partida, así que se la guarda. Ah, bueno. Pensé que tenía otra todavía. Perdón, perdón, perdón. Se lo guarda para la siguiente partida. No, necesita utilizarlo una vez se llegue a la stock. Porque ahora mismo, si se pone a construirlo, le está dando ventaja a Yasu para hacer lo que quiera. Yasu, qué bueno. Intercambio de festmases. Makelele celebrando de fondo, que es su hermano. Enorme, Makelele. Y Yasu, que se pone 1-0, así como quien no quiere la cosa. 3-stop, chilling. La jugadora de Daraen, demostrando conocimiento del matchup y demostrando que esta run no es una fluke. O sea, que está aquí porque... Está aquí porque, Dios mío, ya la hemos visto. O sea, está jugando a otro nivel. Está demostrando que aquí hay nivel. Tenemos este nivel. Nuestro nivel medio es esto. Y está demostrando que es muy bueno. Y ahora tenemos que ver cuál es el plan de la aventura. Si va a mantenerse con Steve. Si va a decidir cambiar. Le ha dicho algo al... Dark Samus, ahí la tenemos. Dark Samus. Vamos a tener una vuelta a Dark Samus para la aventura. No se nota fuerte. Me parece un buen roster, eh. Me parece un buen roster. Samus para lidiar con estas espadas, que son más difíciles para Steve. Y Steve para el resto. Además, Samus es un personaje que no requiere demasiado mantenimiento. No tienes que practicar demasiado sus conversiones. Y de momento lo vemos funcionar bastante bien para la aventura que comienza con un 20% de ventazo. Sí. Ah. Pues, nada. También me busco los proyectiles de Samus. Esa mola cargada. Atraviesa el Arc Fire. No puedo hacer nada. Ese... Cero to death. ¿Cero to death? Sí, sin más. Sí, como que él no quiere la cosa. Veo que el pick de Steve también ha favorecido mucho a la aventura a encontrar nuevas posibilidades con su antiguo personaje, como es el caso de Dark Samus. Y lo estoy viendo hacer cosas que normalmente ignoraba por completo. O... 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 decidía no hacer. Y vemos una aventura bastante enchufada en este inicio de partida, volviendo a su vieja confiable, volviendo a esta... a esta... Sabus. Y... y de momento abusando muchísimo de los proyectiles del... del Long Range, que es la... la zona en la que realmente ejerce mayor presión Samus en este matchup. Y... ¡Uff! Buscaba el downer esta juguetón ahora de aventura. Madre mía. Está muy juguetón. El jugador de Acoruña. El jugador de TC. No sé si es un clan, si es un equipo. Pero bueno, saludos a TC. Eh... ese downer más que luego... Bueno, en realidad buscaba leerle, ¿no? Sí. Pero dijo, ah, mira, pues lo termino, te tiro un backer y te mato, no pasa nada. Y creo que tenemos aquí conversiones de... de Yasu. Y Aventura no es el temor de esto. O... Puede ser la... la oportunidad para darle la vuelta. Y efectivamente ahí lo tenemos. Sí. Así como... como que... como que no quiere la cosa tenemos... a Yasu. Habemos partida. Sí, sí. Ya está. Y ahora ojito con ese fair a neutraler. Ahora se come la bola. Se come otra bola. Buscaba la... la conversión equivocada ahí. Y Aventura con el grab. Se está comiendo ahora los Arcfires. Yasu cogiendo un momento un poquito a poquito. Aventura que está soltando esa lead que tenía. Se come ahora el nerf. Súper complicado de lidiar con ese movimiento gigante. El nerf de... de... de Darain. Y la bolita a Dash Attack que puede ser una de las opciones predilectas. Ahora buscando ese fair. Yasu cerca de la muerte. Muy buen nerf. Ha ido por el downer. No le tiene miedo. Y esa finza le va a matar. Uff. Cerdo chufreado. Tanto... tanto odiamos todos en este juego. Pues nada. Parece que Aventura... ha encontrado... ha encontrado su win condition con Dark Samus. Vale. Ahora es cuando empezamos en la guerra de los counterpicks. Habrá el... existirá el Chrome. Sí. No aparecerá Chrome porque se ha visto que en este final de partida... Eh... tenía las opciones más... tenía opciones más que de sobra... Eh... con... con... con Darain. Por malo que sea el matchup, ¿no? Eh... eh... comentan que está teniendo mucho Arcfire. Sobre todo en esta partida... En el que la bola de Samus se come el Arcfire directamente. Entonces... eh... veamos cuál es la adaptación de Yasu. Vemos Aventura que ha baneado Destino Final y... creo que Smashville. Sí, Smashville. Smashville, sí. Y la elección de Yasu es Battlefield. Un escenario en el que se puede sentir... eh... muy cómoda. Eh... si sigue jugando con... con Darain quedándose debajo de los... de las plataformas. Pero es lo mismo también para Samus. Entonces... igual vemos el cambio a Chrome. Ha puesto la canción más española del juego. La canción de Dark Beat. Y seguimos con Darain, eh. Seguimos con Darain. Confía en... Confía. En su main. Confía en sus habilidades. Y saltamos al Game 3, que es el... el juego realmente pivotal. Para ver quién va a ganar este... este Stop Five. Porque le dará la ventaja en la última partida. Sí. Y de momento empezando con ventaja a Yasu. Y ojito, con esa riz de grava. Ha sido... ha sido muy mística, eh. Pues... De momento una aventura bastante cómoda en borde. Eh... lidiando correctamente con estas herramientas ahora de Yasu. Eh... Un neutral bastante parejo de momento. Los dos intercambiándose proyectiles. Bloqueando muy bien el... los... los objetos de discarca de aventura con la bola. Y ahora la situación del edge trap, que había leído bastante bien. Pero con una finta muy buena reacción de Yasu. Sí. Saliendo de borde de forma óptima. Y ojito, con estos mindings se está haciendo aventura aquí en esta zona de borde. Complicadísimo se lo está poniendo el de Coruña a la viguesa. Lo vas para arriba. Si nos han pisado, sí. Que aquí brillan en este escenario. Aventura puede spamearlos. Tiene la pata forma de arriba. Puede mixar muy bien eso. Oh, se quedó justo sin Levin. Se ha quedado justo sin Levin. Y ha sido lo que ha permitido que Aventura sobreviviera. Los dos cargando sus respectivos proyectiles. Aventura teniendo una ligera ventaja en el Neutral. Pero no hace una buena DI. Se come ahora esta primera stock con ventaja para Yasu. Que ahora tiene la Levin y está empezando a lanzar básicamente hitboxes enormes a la cara de Aventura. Que está intentando llevarse las tokens. Este es un pelín desesperado. Lanzando opciones, opciones, opciones. Bola, misil, ferm. Y Yasu es que aquí es donde brillan los Robins. Cuando pierdes la paciencia ellos sacan su estrategia. Me ha parecido ahí un poco mágica. Es sospechosa. Sí, es sospechosa. Y vemos a una aventura que ha perdido un pelín la paciencia con la que había empezado la primera partida. Y quizás también perdiendo un pelín de precisión. Y una Yasu que tampoco está muy tranquila. Los dos ahora están siendo yo creo que el factor nervios. Porque nunca ha jugado en un momento tan elevado de la bracket. Y los dos saben que tienen opciones de ganar. Y están visualizando diferentes escenarios mientras juegan. Y están dando pie a que tomen decisiones equivocadas. Y bueno, ahí donde lo vemos. O sea, estamos viendo también este set que el matchup. Al jugar Robins tanto con los proyectiles. Es que... Es a Confirm más bonito. Qué Confirm, sí señor. Y bueno, sí, eso que los proyectiles... Samus se los corta con absolutamente todo. Entonces... Estas opciones que utiliza sobre todo para presionar el escudo. Porque los proyectiles de Robins tienen un montón de hits. Ojito. Ojito porque... Porque está porcentaje de hechisearle con backzor o Zoro. Cuidado. Zoro, ahí entrando 22%. Tiene adventura encima. Tiene que salir de este borde con calma. Muy bien saliendo con los dos saltos. Leyendo bastante bien la cobertura de Yasu. Lo que pasa es que el proyectil de Yasu es bastante más rápido que el de la adventura. Sí. Entonces, tiene esa ventaja a partir del cierto rango. Dash ataca ahora interrumpiendo el Arc Fire. Y renovación de recursos ahora para Yasu. Que entra con la Levin Sword cargadita. Y con un Arc Fire buenísimo. Ojito, 77% lo que lleva encima de Ventura. Que le está costando adaptarse a esta Daraen. ¿Quién gana esto? Va a tener la ventaja principal en mentalidad. Estoy bastante convencido. En mentalidad y en un posible Game 5. Que al final es lo que determina un poco el momentum de ese impotético último game. Ojito con ese Arc Fire perfectamente espaciado. Dos. Uy, no, la acabo de cerrar. El Api chocó con el discard. Y entonces, la adventura debía estar masiándolo. Y se debió uferear el segundo. Entonces, situación complicadísima ahora para la adventura. Fallo garrafa a la hora de Yasu. Que puede significarle la partida peligrosísima a la situación que está viviendo la jugadora de Daraen. Yendo de borde a borde. Y saliendo bien de esta desventaja. Ahora spameando sus aéreos. Muy bien con esos downsmashes que buscan romper escudos. La Levin que le quedan tres usos, dos. Y esto se lo lleva, ¿no? Buenísima DI ahora de adventura. También con una pinta maravillosa. Tiene que salir de Starkfire. Ojito con el... ¡Oh! ¡Dios mío! No ha tenido ningún miedo a adventura, eh. No tuvo ningún miedo. ¡Dios mío! Y se va a llevar el segundo game. Su falta de miedo se ha visto recompensada. Porque ha colado ese upthrow. Yashu ha hecho que Yashu drifteara hacia el borde del escenario. Y adventura cazando el Lairdodge muy bien con ese backer. Poniendo el 2 a 1. Resultado súper pivotal. Y ahora tiene el counterpeak Yashu. Pero adventura está 2 a 1. Está un escalón por encima en este momento. Es que ahí al final... Yashu fue a por el... A por el Arc Thunder. En el escudo. Que tienes ventaja cuando lo tiras. Pero tampoco tienes tanta ventaja. Entonces adventura sabía un poco lo que tenía que hacer ahí. No hay DSR, ¿no? Aquí no se usan las reglas que se autodenominan estúpidos. Literalmente... Es que tenga estúpido en el nombre ya dice todo. Aquí no somos estúpidos. Pues eh... Aquí somos todos guapísimes. En Galicia es lo que hay. Y listísimes también. Por supuesto. Y hablando de listísimes de inteligencia. Repetimos. Battlefield Yashu confía en su counterpeak. Eh... No sé si va a haber un cambio de personaje. Me temo que no de momento. Eh... Vamos a ver cuál es la canción seleccionada por Yashu. Se va a Castlevania Series. Y... El... Divine Bloodlines. Eh... Temazo. Temazo. Temazo de los Saiyan. Y ahora Yashu... Mi brawler. Mi brawler. Mi brawler. Mi brawler. Pobre. Era... Se cambia a la skin de... Esa es la skin de Harken. Esa es la skin de Harken. Que me confirmen ahora mismo. O la de Marro. No sé. Es que no sé ya con los 6 cada uno. Lo siento. Perdóname por favor. Pero vamos a este game 4. Repitiendo escenario. Yashu ahora empezando con pequeños proyectiles. 2 a 1. Recordamos para Aventura. El jugador de A Coruña. Que empezando con también una... Muy buena raid. Y una buena... Y una pequeña stream. Y... Y dominando ligeramente el... De los primeros compas de esta partida. Yashu. Así es. Ahora mismo. Que tenemos ahí Aventura. Intentamos un poco esos Arc Fires en el borde. Y sin problema ningún. Volviendo con el Saiyan. Interesante... Decisión que... La ha beneficiado. Pero... Yashu que igualmente no le está dejando salir de ahí. Y de momento... De momento... Vale. Marken y Marron utilizan la defensa. Ok. Muchas gracias por la época. Eh... Uh... Eso era una seta de shield break. Pero eso... No tenía la levin. Llega a tener la levin y era un down smash. Y... Y rompía escudo. De todas formas. Ventaja amplia. Ahora para... Para Yashu que tiene que cerrar esta stock cuanto antes. Porque... Sabemos que Samus poco a poco te empieza... Te empieza a subir. Te empieza a hacer cositas. Aventura está empezando a mixar muy bien esos recoveries. Pero aún así... Aún así ese salto se lo ha pillado perfectamente. Yashu con bastante momentum en esta cuarta partida. Estamos hablando de game for Yashu. Ahora ojito. Yashu con esos backers. ¡Ay! ¡Al Zoro! ¡Que casi lo mata! ¡Que casi lo mata! ¡Nada! ¿A cuánto estaba? ¿A 30? A 50. Y ahora... Buenísimo Nosferatu ahora para ampliar su ventaja de forma... Todavía mayor. La Ventura que se ha esperado perfectamente para esa recovery. La Ventura que... Está cocadísimo. Necesito... Necesito un downer de estos para... Para igualar porque es que... Se me está yendo. Se me está yendo. Y quizás es factor de desesperación. A Ventura ahora. Que tiene que quizás encontrar una mayor calma. Está... Eso. Yashu jugando a su ritmo. Tranquilita. No tiene ninguna prisa. Administrando muy bien sus recursos. A Ventura que va a volver de esto. No. No vuelve. No vuelve. No se si al impactar con el API se redujo la distancia. O simplemente no llegaba. Pero me daba la sensación de que volvía. Y de todas formas... Yashu con una estrés buenísima. 40%. Casi una snipea también con ese Arfire. Yashu con bastante ventaja. 62% solo. Le puede... Le pueden dos a un Tristo. Casi con las coñas, eh. Si, madre mía. Yashu tiene momentum. Nadie se lo va a quitar ahora mismo. Está on fire. Y nada, Daraen. Ahora. Metiéndole Muchex en la cara todo el rato. Backer. Esos Zoros. Estamos moviendo un poco la situación del primer game. Solo que esta vez... Aventura está con Samus. Entonces... Que ahora... Tendremos... Un plan... Veremos un Steam en gamefight. ¿Habrá gamefight? ¿Habrá gamefight? A ver. Todo apunta que sí, ¿no? Con toda la ventaja que tiene Yashu. Ahora que estaba sin Levin Sword. Eso podría haber sido kill. En prácticamente cualquier otra situación de Neutron. Ya. Lo ha metido muy bien. Lo ha metido muy bien el rol ahí. Estaba jugando poquito a poquito. Eso mata. Y ahí. Eso mata. Y nos vamos a gamefight. Madre mía. Yashu. Que esta partida... Estaba intratable. Las dos winner semis se nos van a gamefight. Yashu y Aventura. Y luego nos quejamos de que los trenes... No llegan. Con lo que duran estos sets. Y con lo increíbles que son. Y... Y nada. Pues nos vamos a gamefight. Entre... Es que recordatorio de que... La persona que gane este... Este match. Va a hacer... Es su primer top 8. Y se pone mínimo top 3. O sea. Es que... Esto... Literalmente le dices. ¿Quién va a hacer top 3? ¿Adventura? ¿Yashu o Elzi? Y lo último que dices es ¿Adventura o Yasu? Exacto. O sea, tenemos... Tenemos un montón de gente aquí quedándose fuera el top 8 a la vez. Mucha gente nueva entrando al top 8. O gente que no ha entrado al top 8 en... Mucho tiempo. Y tenemos PS2. Se escoge Peak de Confort. Ahora... Adventura. Se mantiene con Samus. Que parece que ha ido algo mejor en los otros games. Pero este último... No va a dejar que... Que le desanime para este gamefight. Va a seguir con Samus. Se va a mantener fiel a su Samus. De hecho vamos a empezar con mucha ventaja. Si, si. Cuidado. Y de momento nada mal. Este... Este... Este Adventura... Eh... Aventurero ahora con todas esas opciones. Interrumpiendo bastante bien. ¡Ojito! Ese mix-up de Jabba Grav. Sí, 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 sí. Es el clásico mix-up de Samus. Pero que... Te lo esperas tan poco siempre que... Al final siempre... Y aunque te lo esperes, eh. Aunque te lo esperes. Es como... Te tiran un yabuno y... Y te da miedo. Ojito con Adventura que ahora mismo está siendo bendecido por el mismísimo Gerao. 69% lo que tiene encima. Vale. Le quita la bendición Yasu. Le quita el Cufo. Y ahora los dos cargando sus respectivos proyectiles. Está Zoron preparado. Uy, el Daun Smash buscándolo. Muy bien, Adventura. Qué bien. Se va a caer Yasu para no comerse la Piat of Shield. Es lo último que quieres hacer ahora mismo. Muchísima rage ahora la que tiene Yasu. Prácticamente... Esa de ahí ha sido sospechosa. Esa de ahí ha sido sospechosa. Esa de ahí ha sido sospechosa. Adventura que no sabía cómo afrontar esta situación. El Zoron... El Zoron estaba muy bien. Que casi mata a Yasu. Que casi mata a Yasu. Ahora agito con el corta baguettes. Buenísimo. Condicionamiento ahora de Adventura. Utilizando el... El corta baguettes y después el... El up tilt. Y... 110% tiene Adventura. La lead no es excesivamente grande. Sabemos que Daraen puede matar con facilidad. Y... 13% que lleva encima a Yasu. Que tiene que... Llevarse esta stock cuanto antes. Si quiere tener un poquito más de oportunidad en este... Game 5 y Adventura. Dominando, bajando el ritmo. Primero lo subió. Ahora lo bajó. Y ahora... Se copa un back throw. Se copa un back throw. Un back throw. Un back throw. Un back throw. Ahí tenemos... Ahora Yasu... Tiene la mejor oportunidad para recuperarse aquí ahora mismo. Nosferatu que lo pilló súper bien. Pero justo... Lo tenía mal espaciado para... Para darle. Pero nada. Tres uppers. Lo tenemos y ven de nuevo. Uno de los mejores uppers del juego. Ese... Ese Levinupper. La gente duerme muchísimo en ese ataque. Y... Y ya visteis lo que... Lo que hace una situación de Yagel. Bien jugada con esa Adventura. Que ha intentado tres veces el wave landing. El parry buenísimo. Dios mío. Adventura. Enchufadísimo. Nooo. 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 Todavía no sé eso. Así no. Así no. Y Adventura ahora con la lead. Tras ese desafortunado momento. Protagonizado por Yasu. Cogiendo 36%. Subiendo la 45% hasta 59%. Adventura está aprovechando demasiado de esas manías. Pues eso. Es que ahora mismo el mental de Yasu no tiene que estar en su mejor momento. No. Adventura está aprovechando profundamente de esas panic options. Que parece que ya está pillada. Ya se las tiene pilladas. Así que ahora lo único que tiene que hacer es seguir así. Y... Podría simplemente clasificarse para top 3 con eso. Y Adventura que está ahora con todo el momentum adquirido. Bloqueando todos los proyectos. ¡Chócala! 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 Y Yasu que bueno. Que parece que se está empezando a recomponer poquito a poquito. Ese Ark Thunder. Ojito con Adventura. Que está a un par de ataques de llevarse la partida. Y clasificarse al top 3. Enfrentarse a David en las buenas finals. Ojito con el Backthrow. Y cuál es la cobertura. Jugamos al minijuego. El ner que buscaba. Ese fastform ha dado miedo. Fadventura que está súper enchufado. Jugando muy rápido. Intentando conseguir que Yasu se precipite la presión con el ner. El Upthrow no lo mata. Buscaba a Mixer la de ahí rápido. Y el backer se lo lleva. Y ojo. Ojo. Porque esto no está terminado. No está terminado. Es tan pronto. O sea. Si Adventura se come un Backthrow. Thorn. Se acabó. Con toda la Rich que tiene. Se acabó. Igual. Igual se lo vemos. Espérate. Que ahora mismo está en borde. Didi. Eso se ha estopeado. Situación de borde. Tira la bola. El Fer lo ha condicionado perfectamente. Fadventura. Que no hace un poco. Por lo menos. Curioso. Y se clasifica.